Vamos a continuar con este recorrido por la información en otros temas. Previo al inicio de la cumbre de líderes de América del Norte en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a Joe Biden que por amistad y diplomacia aterrice en enero próximo en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Que de cuates, dice. Señaló que no se trata de un asunto de logística, sino una de índole política. Aseguró que está garantizado que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, pues iba a aterrizar en el AIFA. Así explicó su petición. Yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden. Gracias.